con muchos sueños, muy cándida, muy dulce. Un domingo cancela la grabación y entonces nos manda a comprar uno el vestuario a La Lagunilla. Lo de los retrasos, sí. Y evidentemente había cambios de break y entonces se cambiaba el orden porque tienes a todos los actores ahí y no puedes hacer eso a los demás. Entonces él reacomodaba las cosas y ya lo demás se manejaba a un nivel muy interno. En María Mercedes, Carla Álvarez estaba ahí, era la hermanita de Talía. Entonces ameritaba. Le dije, ¿quieres greñas o quieres garra o quieres un peízco? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Carmelita? Le dije, ¿por qué esta escena te va a contestar delante de mí? Y te va a retobar y yo la voy a dejar. Le voy a dar una jaloneada que nunca se la han dado. No está marcada, pero no está marcada, pero la voy a dar. Yo se la voy a dar. Va por mi cuenta, se la voy a dar porque la gente va a estar feliz. Este es un agasajo para mí. Con un maestro. Es un agasajo tener al maestro de actuación, don Luis Jimeno. Bravo, bravo, por favor, maestro. Ahora sí que esta sí es su casa, señor. Gracias, por favor. De verdad, me siento muy emocionada. Porque yo sí estudié, sí estudié en la escuela, ¿verdad? Que sí estudié, maestro, dígales que sí estudié. Dígales que usted me enseñó todo. Más bonita de toda la escuela. No había dónde escoger. Pero ¿verdad que sí estudiaba? ¿Verdad que no daba lata? No, sí, sí estudiaba, sí estudiaba. Además, estaba siguiendo una carrera en la universidad. Ajá, también, aparte. O sea, no eres una gente así, espontánea. No, no, no. ¿Cómo lo recuerdo, maestro? Yo te amigo mucho. Sí, de verdad, de toda mi vida. Y esa academia de Andrés Soler, esas clases de actuación, ese respeto que me enseñó usted por la carrera, por el trabajo, por el escenario, realmente, o sea, ¿cómo agradecérselo? Dicen que enseñando se aprende. Y ustedes me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron su sensibilidad, su amor por el teatro. Yo los admiraba todos, ese espíritu que tenían de estudio, de preparación, la ambición que tenía. Cuando salías corriendo, ¿dónde fuiste ahora? No, a la universidad. Digo, no, no fui a Televisa. Sí, corría de un lado a otro, maestro. La verdad es que, sí, sí, tenía uno que darse tiempo para todo, pero fueron muy, muy hermosas épocas que viví, con muchas carreras, a lo mejor con muchas carencias, pero con una gran emoción de estar cerca de un actor como usted. Un hombre tan talentoso, con tanto oficio por esta profesión, con tanto amor, por tanto cariño por enseñar. ¿Por qué decide dar clases? Salió, de repente. Yo soy de la primera generación de actores que salieron de Bellas Artes. Exacto. López Tarso, Silvia Pinal, etcétera, un grupo que creo que no se ha repetido una generación como aquella. Y además creo que es el único, es la única generación, no se va a repetir, el único que ha recibido el premio como el mejor actor en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y nada más. No hay más premios más que el del señor, don Luis Jiménez, que es el maestro de maestros. Pues te agradezco mucho todas tus atenciones. No, maestro. Para mí es un gran orgullo verlos a ustedes en la pantalla. Aparte de que da clases, dirige, actúa, trabaja, está en el teatro en este momento, Dios mío, escribe las memorias de don Luis Jiménez. Y la verdad, hay que tenerlo, los actores lo tenemos que tener en las manos, porque de alguna manera es saber qué pasa con él. Cuenta su época, cuenta su historia, cuenta cómo inicia cine, teatro, televisión, radio, bueno, todo, todo. La música tan importante en su vida, maestro. Y uno sabía que usted se había dedicado a la música también. Empecé como director de orquesta en una gira que hicimos muy larga, que duró dos años y medio. Y éramos 150 de compañía. Espectáculos sobrísticos. Hasta una opereta. Me divertí mucho. Ah, qué bueno, porque... Me divertí mucho. Vamos a llamar porque está bueno. Mi chóforo querido, que está también con nosotros, bravísimo, actor tremendo. Es un placer verlo. Eso. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Qué rico. ¿Ves? Aquí están mis orgullos. Mi chóforo querido, ¿cómo estás, mi amor? Mi querida, ¿bien? Muy bien, muy bien, estoy muy bien. Fernando Changero. Ah, sí me dieron mi micrófono. Está por allí. ¡Ah, bien! ¡Guau! Bravísimo. Otro actorazo. Puros actores, Dios mío. Qué gusto verte por acá. Qué gusto, de verdad. Por favor, siéntense. Gracias. Ahora sí que esta es su casa, de ustedes y de ellos. Vamos a hablar un poquito de María Mercedes, ¿les parece? Claro. ¿Qué recuerdan de esa novela? A ver, cuéntenme. Uf, bueno, para mí fue un empujón tremendo que me dio en la televisión. Mi vida, pero si ya estabas tú trabajando mucho como actor, todo el mundo te queremos y desde mucho tiempo. Pero no en telenovela, no trabajaba yo tanto. Eso sí, claro. Y la telenovela, la María Mercedes, fue el empujón, fue, me dieron mi exclusividad. Ah, ande, ya empezó. Sí, ahí empezó. Él sí ya empezó a cobrar. Ahí empezó a cobrar. Por eso se lo agradezco tanto. Bendito sea Dios. No, el señor Pipstein, un día llegó y me dijo, Gallo, estás del otro lado, porque tu papel era de tres días y te quedaste toda la novela. Toda la novela. Tres capítulos eran. A ver, explica eso, porque de repente nos dan un libreto en donde apareces en un capítulo, en dos capítulos, en tres, y dices, bueno, pues ni modo. Pero funcionó tanto tu personaje, la gente te agarró con tanto cariño que dijeron, este se tiene que quedar. Cuando llegué a casa y vi los libretos, le dije a mi mujer, ay, me voy a colar. Ay, creo que me voy a, creo que me acomodé. De veras, me dice, sí, le digo, está padre. Y a la semana o semana y media me habla el señor Pipstein, gallo, ven. Te quedas. Te quedas, sí. Porque hay papeles, no te ha tocado, o sea, en esa te tocó que te larganan el papel. Sí. Pero hay veces que te toca que te lo corten a la cabeza. Es al revés. No lo digas a mí, que me atropellé un coche el día siguiente. En una telenovela y después les contaré. No, después me dijo, van a morir varios. Sí. Y sí, porque había varios borrachos y se fueron muriendo. Pero el borracho estrella, mi choforo querido. No, después me dijo, van a morir varios.